Es un tema en el que los nutricionistas recibimos muchas consultas por esto, ¿no? A ver, volver a la rutina, comenzar de nuevo con los horarios estrictos y demás, genera cambios a nivel familiar y por supuesto en eso impacta a nivel de los niños y niñas y ni hablar de los adolescentes. A ver, no hay una ley universal que podamos decir esto sirve para todas las familias, eso es un mito, no existe, cada familia tiene que rever sus horarios, su estructura familiar, la cantidad de integrantes de la familia, en los horarios de trabajo y demás, como para poder pensar en eso y en la alimentación. A ver, la clave de una alimentación saludable es la planificación y la organización, como dijo Gaby. Es importante organizarse, pensar la noche anterior lo que podemos desayunar, lo que podemos, digamos, almorzar. A muchas familias les funciona, por ejemplo, el hecho de preparar la comida la noche anterior. A otras familias les sirve preparar mayor cantidad de alimentos los fines de semana y las sobras las frizamos y durante las semanas vamos retirando del freezer algo rápido como para no comprar comida todo el tiempo. Otras familias se organizan, por ejemplo, de decir, bueno, el lunes es de tarta, los miércoles es de milanesa, los viernes es de pizza, los martes es de carnes, al horno. Entonces, tener como días fijos algunos tipos de preparaciones también sirve como para organizarse más fácil en la semana. Lo que quiero dejar como consejo es que no sirve llegar a casa, abrir la heladera y ver qué comemos porque claramente vamos a terminar siempre en lo rápido. Y los niños, a ver, todas las personas necesitamos, para mantener una salud, un bienestar adecuado, necesitamos comer saludablemente. Comer saludablemente significa que nuestra comida sea variada, flexible, que no sea, digamos, diferente en cada uno de los familiares. Porque imagínense que es difícil organizarse, imagínense si uno come una cosa, el otro come otra, lo ideal es que todo el grupo familiar coma medianamente lo mismo. Una cosa que siempre recalco es que hay determinados alimentos que a determinadas edades, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, no pueden faltar. En las mujeres embarazadas, por ejemplo, tampoco, en las madres lactantes, como son los lácteos, descremados, si es posible, si no, también sirve, no hay alimentos buenos o malos, digamos. Sirve siempre que haya frutas y verduras en la heladera, carnes magras como el pollo, el pescado, la carne magra. Sirve tener aceite, sirve tener legumbres, usar el aceite crudo para las ensaladas, sirve tener cereales integrales, arroz, fideos, masa de tarta frizada, masa de pizza frizada, qué sé yo, por ejemplo, panqueques frizados y demás, como para que, digamos, al momento de hacer una preparación, sea más fácil para nosotros, los adultos, llevar a cabo esa cocina saludable. Y por supuesto que siempre recomendamos que la bebida principal durante la semana sea el agua, y por supuesto las frutas, que suman muchísimo de postre. Bien, quería consultarte, Luciana, acerca de los snacks, porque estas edades quizás llaman mucho la atención este producto. ¿De qué manera reemplazarlo? ¿Es aconsejable por ahí no suprimirlo o no prohibirlo? ¿Cómo se hace? Exactamente. A ver, la prohibición nunca llega a buen fin, digamos. El tema de prohibirle a cualquier persona, sobre todo un niño, prohibirle retarlo, castigarlo o premiarlo con este tipo de alimentos, siempre va a, no va a llevar a buen puerto, digamos. Lo ideal es que los adultos no dejemos mensajes de este alimento es bueno, este alimento es malo, sino más bien que la alimentación sea flexible. Lo que dije hoy, es decir, no dar el mensaje de esto no lo podés comer, sino esto lo podemos dejar para algún cumpleaños, para cuando vas con tus amigos o cuando tenés un evento, por ejemplo, a la tarde que te juntás o salís, pero es mejor que a la mañana, a la escuela o a la tarde te lleves esta fruta porque eso te ayuda a crecer, porque es bueno para tu aparato digestivo, no sé, cada uno en su familia va a ver el mensaje que le puede dejar, pero nunca hablar de prohibido, de permitido y mucho menos de dietas a un niño, tampoco en un adulto, pero esto del prohibido y el permitido nunca sirve ni va a servir para elegir alimentos saludables, digamos. También me parece que puede ser interesante, Luciana, pensar la comida entre todos, digo, esta cuestión de hablar de por qué vamos a comer esto, cómo podemos organizarnos, porque a veces hay una etapa de la vida, por ejemplo, en los adolescentes, en que algunos dicen, bueno, algunos comen así, digamos, más o menos y otros, y a veces se proponen, sobre todo las chicas, digamos, hacer dieta porque ven su cuerpo o, por ejemplo, decir, bueno, quiero ser vegana o ese tipo de cosas. Yo te escuchaba que vos decías, no un alimento para cada uno del integrante de la familia, porque claro, es un caos, pero sí podemos, digo, consensuar, charlar, conversar y decir, bueno, cómo van a ser nuestras comidas, ¿no? Como para que sea un consenso de todos y que todos podamos sentirnos bien y saber qué significa sentarse a la mesa a comer, ¿no? Totalmente. Eso es algo que, bueno, en muchas familias sucede esto de que cada uno come por separado en horarios diferentes y ni hablar que consensuar es uno también de los puntos claves importantes, Gaby, para que todos podamos tener una alimentación más balanceada, ¿no? A ver, el tema de la adolescencia es un punto clave con respecto a lo que es empezar una dieta de moda. Esto, a ver, no lo sacan de la galera, sino que esto también se absorbe de la cultura que vivimos de las redes sociales, de lo que escuchamos en la tele, ni hablar de lo que ocurre con el celular, ¿no? Estamos permanentemente llenos de mensajes de que sale una dieta nueva, otra, y por supuesto que eso impacta nuestra imagen corporal porque claramente buscamos tener ese cuerpo delgado, esbelto, que nos propone la sociedad, dietante, la cultura, exacto, el estereotipo de belleza que nos venden y esto no es real y por supuesto que los mensajes que tenemos que trabajar en nuestra casa tiene que ver con esto de no hablar de los cuerpos, ni, es más, ni siquiera hablar de los cuerpos, ni de uno ni de los demás, que esto quede en casa como algo importante a trabajar para que el adolescente sepa que en casa de esos temas, digamos, se puede hablar libremente pero sin hacer prejuicios ni mucho menos estigmatizar determinadas formas de cuerpo. Las dietas, a ver, las dietas no sirven ninguna, ninguna de ningún tipo sirve para sostener a largo plazo, cuando hablamos de alimentación vegana o alimentación vegetariana, digamos, habría que, es importante consultar a un profesional nutricionista para implementar ese tipo de alimentación, es un tipo de alimentación que se puede dar porque uno desee desde una, digamos, desde un lugar, esto de por el amor de los animales, no me voy a explayar mucho en eso, pero también puede ser el inicio de una dieta, ¿sí? El inicio de una dieta pone en riesgo la salud de cualquier adolescente. Claro. Restringir determinados grupos de alimentos puede ser muy perjudicial para esa edad, digamos. Sí, preguntar para qué también, para qué quiero comer así. También entender que cuando uno se alimenta, o sea, no es menor, digo, esta cuestión de alimentarse, bueno, ¿por qué nos alimentamos de esta manera? ¿Por qué vamos a elegir introducir en nuestro cuerpo este alimento, digamos, no? ¿Cuáles son las proteínas? Un poco a lo mejor lo que decías antes de decir, bueno, esto a lo mejor para el fin de semana o para un evento, pero en nuestro cuerpo necesita otros alimentos de manera diaria. Y no es menor que podamos entender que estamos introduciendo eso en nuestro cuerpo, no? Me parece. Sí, 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 a ver. La base, la alimentación es una necesidad básica del ser humano. Entonces, hay grupos de alimentos que son más importantes que otros, pero no quiere decir que porque sean más importantes que otros, los que son menos importantes no se puedan comer. Son mensajes diferentes. Lo ideal, repito, no es prohibir determinados grupos de alimentos, sino justamente dar el mensaje de que ese alimento va a estar disponible, ¿sí? Va a estar disponible, que no se prohíbe y que no solamente se puede comer el fin de semana porque eso también predispone a aumentar la ansiedad por comer determinado alimento. Esperar el fin de semana para comer. Exactamente. Y la ansiedad por comer determinado alimento puede generar también, digamos, cuestiones emocionales y psicológicas que no son beneficiosas tampoco porque esto aumenta la ansiedad por comer y después aparece el comer por ansiedad. Entonces, que son dos cosas diferentes. Entonces, a ver, es un tema complejo que hay que trabajar, que siempre recomendamos que la alimentación sea variada y que esté en todos los grupos que los nutricionistas enseñamos de las guías alimentarias para la población argentina que lo podemos encontrar en cualquier sitio web, digamos, por supuesto de confianza y que sea por profesionales matriculados, lo que estamos escuchando y leyendo. Pero bueno, dentro de esos grupos tenemos las frutas, las verduras, todos los hidratos de carbono que deberían ser preferentemente desalvados, integrales. Claro. Esto es lo que vos decías al comienzo, que no existen los alimentos buenos y malos. En realidad hay hábitos que uno construye familiarmente sobre todo, que se va pasando de generación a generación y por eso no podemos hablar de que un alimento en sí es malo. O sea, si yo hablo de un snack, un chisito, el alimento en realidad tiene, sí, está bien, tiene cuestiones de sustancias que hacen que ese alimento uno lo quiera comer más y mucho más. Pero el tema es, ¿cuánta exposición tengo yo a ese alimento, digamos, a esa exposición que yo tengo? ¿Lo hago porque me lo prohíbo y después cuando lo como no puedo parar de comerlo o sé que lo voy a tener? Entonces cada vez que lo pruebo lo como de manera consciente, justa, no me molesta parar de comer, al contrario, lo puedo hacer. Porque el tema es la relación que yo tengo con la alimentación. Entonces esto de etiquetar alimentos buenos o malos no es beneficioso porque en realidad lo que yo tengo que ir transformando y cambiando es el tema de esa relación que tengo con los alimentos. Digamos, si mi alimentación se basa en chisito, palita y gaseosa, claramente hay un hábito ahí que se generó por alguna circunstancia de nuestra vida que deberíamos trabajar para que sea mejor, pero no desde el prohibido, sino de ver cómo podemos ir reemplazando esos alimentos por otros que tengan, digamos, que sean apeticibles por esa persona con esas características psicológicas, con esas características sociales, económicas, costumbres familiares y ver qué podemos hacer para trabajar el disminuir el consumo de eso, no dejarlo, sino disminuirlo y saber cuándo comerlo y cuánto comerlo por aquellos alimentos que sean más saludables. También decíamos la vuelta al cole, digo, muchos comen en la escuela, ¿no? Hay que ver si en la escuela encuentran los alimentos saludables cuando no se llevan de la casa. Claro, los kioscos o en las cantinas. Sí, el tema es que ahí entra todo un tema económico, comercial y de marketing que también debemos trabajar en nuestra casa para que los niños sepan qué elegir cuando están solitos, digamos. Muy bien. Bien. Bueno. Luciana, muy útil toda esta información. Muchas gracias por acercarte a cable video y bueno, muy útil para los padres también y para todos, ¿no? Sí, para todos. Para todos, uno por ahí en esto de la vorágine diaria que no tiene tiempo, come mal. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, y no solamente los fines de semana. Sí, además de comer mal, por ahí comemos desorganizados, comemos apurados, comemos sin prestar atención, sin servirnos en el plato. Rápido. Rápido, rápido, ni siquiera somos conscientes de sentarnos, armar un plato y dedicarle aunque sea 15 minutos a un desayuno, una merienda, un almuerzo, una cena. Digamos, eso es lo que hay que trabajar también familiarmente, ¿no? Aunque sea buscar un momento del día para compartir, para charlar lejos de la televisión, del celular, para que, digamos, podamos servirnos tranquilamente en el plato, ver hermosos colores, disfrutar de una charla amena y por lo menos desconectar nuestros pensamientos de todo lo que nos rodea y del estrés que vivimos continuamente, digamos. Sí.